volvamos a nuestro ejemplo anterior de los botones tenemos un color y este color se pasa por acá pero que tal que queremos más colores para tener varios tipos de botones según la situación ¿cómo le hacemos? bueno, podemos poner acá color 1 color 2 color 3, por ejemplo, para 3 colores entonces acá ponemos color 1 y digamos que este es el botón principal si tiene solamente la clase botón o button pues usa este color si además tiene la clase color 2 recuerden que esto no es un valor el valor real lo va a recibir cuando incluyamos el mixing y le demos los valores de los parámetros entonces acá podría poner color color 2 y para el 3 la misma historia 3, 3 bien ahora veamos include buttons o button era button en singular y tengo que pasarle 3 colores muy bien veamos red green y blue guardo fíjense que el botón por defecto es rojo el botón que tiene a la vez la clase green porque del parámetro la tomó tiene el color green y el botón que a la vez tiene la clase blue tiene el color blue pero en este caso son 3 ¿qué tal que fueran más colores? porque nuestra paleta de colores tiene más o tiene menos ¿cómo saber si va a tener 2, si va a tener 3, si va a tener 4, 5? es bastante complicado en ese caso podemos pasar parámetros múltiples para eso en vez de hacer esto es decir de pasar por coma color 1, color 2, color 3 lo que hacemos es pasar uno solo acompañado de 3 puntos esto significa que el mixing va a recibir bastantes parámetros no sabemos cuántos no sabemos pero va a recibir varios de ellos entonces ¿cómo trabajamos con esto? bueno si son varios definitivamente esto es una lista por lo tanto lo que podemos hacer aquí es esto miren end color 1 de esa manera estamos tomando el primer valor para el botón por defecto y para los demás bueno para los demás nos va a tocar hacer un ciclo entonces hacemos for y from from 1 pues no porque el 1 ya lo tomamos aquí from 2 through length color obviamente que color suena raro porque van a ser varios entonces pongámosle colors al final funciona funciona completamente igual si tiene la S o no lo importante es que es más comprensible para un ser humano leer si dice colors entender que son varios ¿no? entonces length colors entonces comienza en 2 y termina pues en el número que corresponda según cuántos ítems tiene colors y ahora en cada iteración simplemente hacemos esto usamos el parámetro como clase entonces acá end colors y color y lo mismo lo mismo lo mismo de acá recuerda que end lo que hace es traer de una lista sacar el elemento que esté en la posición indicada por i entonces como va a comenzar en 2 va a sacar la posición 2 y luego se va a ir a 3 y va a sacar la posición 3 y luego a 4 dependiendo de cuántos ítems sea guardo y como vemos es igual bueno acá nos faltó el ampersand para indicar que no sea hijo sino que a la vez tenga la clase guardo ahí está perfecto y miren si ahora pongo un color más yellow guardo fíjense botón yellow si ahora borro los 3 primeros o los 3 últimos perdón me da un error ¿qué me dice? justamente me está diciendo que el índice ¿no? estoy fuera del índice por lo tanto lo que hay que hacer acá es un if entonces como el n es 1 porque hay un solo ítem acá pues ya no puede iterar a partir de 2 porque no encuentra la posición 2 en esa lista ¿no? entonces hagamos un if y en ese if vamos a preguntar si len colors es mayor que 1 y dentro de ese if metemos nuestro ciclo for y ahora sí debería funcionar ¿lo ven? funcionó a la perfección si tengo 1 por ejemplo green funciona si tengo 2 blue funciona fantástico ahora es un poco raro que un botón tenga la clase blue generalmente cuando trabajamos tenemos clases tipo primary secondary alert etc entonces vamos a ver cómo lo haríamos con un mapa por ejemplo botón colors vamos a crear un mapa y digamos primary blue secondary red alert bueno el alert que sea red el secondary que sea por ejemplo yellow ok y un cta que sea orange cta viene de call to action llamado la acción bueno veamos cómo podemos adaptar este mixing a un mapa en primer lugar pensemos este colors van a ser estos elementos de acá primary secondary alert y cta ok eso es lo primero pero también tenemos que sacar su pareja el valor para primary sacar blue para secondary sacar yellow etc 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 recuerda que hay una función llamada map get y con esa función yo llamo al mapa y como segundo valor como segundo parámetro llamo a la clave eso nos va a devolver el valor si yo pongo map get button colors y como segundo parámetro le paso primary esto me va a devolver blue entonces vamos por acá y adaptémoslo aquí end colors 1 este end colors 1 es el key recuerda que acá lo que pasaríamos son las keys primary secondary alert y cta solamente eso pasaríamos acá y lo que tenemos que obtener es blue yellow red y orange entonces este end colors 1 que es es primary recuerda nuestra lista realmente es esta de acá entonces lo que necesitamos si te diste cuenta es un map get botón colors com end colors 1 viste ya está y la misma historia por acá map get botón colors guardo guardo bueno en realidad no me devuelve nada porque no estoy pasando aquí valores válidos de un mapa pero que tal que yo le pasara acá miren lo siguiente primary o sea yo escribo los las claves del mapa primary secondary alert cta guardo y fíjense que hermoso color blue botón secondary color yellow batón alert color red batón cta orange ¿ves? los obtuvo de acá primary secondary alert cta muy bien sin embargo si luego yo añado otro valor acá y pongo por ejemplo error y pongo pink por ejemplo guardo ese no va a aparecer aquí porque tendría que luego ir acá y hacer una coma y escribir el nuevo elemento perdón pink no es error ahí sí pero ya deja de ser tan bonito porque hay que ir en dos lugares para eso lo que podemos hacer es usar lo siguiente map keys esta es una función que nos devuelve todos los keys es decir todos los que están a la izquierda de los dos puntos en el mapa y como parámetro le paso el mapa button colors guardo y como ustedes ven no pasa nada más bien se borró todo lo que estaba antes ¿sabes por qué? porque este mixing espera recibir varios valores y para él ha recibido solamente uno por eso es que no logra funcionar entonces si tú quieres pasar un solo valor pero tú sabes que dentro de ese valor hay una lista hay varios dentro de ese porque tal vez es una variable o tal vez es una función que te retorna muchos valores pues acá tienes que pasarle los tres puntos también entonces le estás diciendo oye no me tomes esto como si fuera uno realmente hay varios ahí expándelo mira guardo ¿viste? maravilloso ahora me voy y quito este error guardo y ya no está quito este CTA guardo y ya no está ahora añado uno nuevo por ejemplo warning warning que va a tener el color amarillo también ya guardo y ahí está button warning yellow ¡ah! que bonito ¿verdad? y ya no ya no no